hola que hay hoy nuestra receta otro postre con nuestros amigos de kananjin que si recordáis una receta anterior de tiramisú de polvito uruguayo que quedó delicioso hoy vamos a preparar un contrapunto a aquella receta que es un tiramisú de sandía en este caso con licor de sandía llamado sandía black queen o sea más o menos sandía reina negra o la reina negra de las sandías licor que está hecho con extracto de sandía obviamente que está hecho con agave y que está hecho con cáñamo los que sepáis lo que es cáñamo ya sabéis más o menos lo potente y delicioso que va a ser el licor o es el licor de sandía black queen para ello vamos a necesitar para preparar nuestro delicioso tiramisú de sandía una placa de bizcocho en esto coincidimos con la anterior receta un chupito generoso de nuestra sandía porque tiene que empapar bien el bizcocho para que sepa sandía vamos a utilizar unas perlitas de chocolate para simular los granitos o semillas que tiene la sandía por dentro utilizaremos dos huevos vamos a utilizar también colorante rojo verde y amarillo en concreto el amarillo para que rompa un poco el blanco de nuestra masa y luego puede ponerle bien el verde utilizaremos también preparado para chantilly en este caso es vegetal pero podéis utilizar nata o lo que sea lo que pasa que esté preparado aguanta bastante más sin bajarse que la nata que es más endeble vamos a utilizar también unas gominolas de sandía obviamente más carpone y azúcar no vamos a utilizar café en este caso porque queremos que sea simplemente sabor a sandía puro y duro como el licor este no lo podéis imaginar lo que sabe a sandía de rico pues lo vamos a hacer directamente que sepa solo a sandía nos ponemos manos a la obra para preparar nuestro delicioso tiramisú de sandía lo primero que vamos a hacer vamos a mezclar los huevos y el azúcar al baño maría para ello ponemos un cazo con agua y otro cazo que entre dentro pero que no toque el agua simplemente que el vapor cocine un poco el huevo y el azúcar para irlo mezclando y sobre todo no os olvidéis que tenemos que estar removiendo continuamente para que no se nos cuaje el huevo tenemos que llegar a 65 grados para que pasteurice si fuera huevo pasteurizado necesitaremos hacer el baño maría directamente lo podríamos hacer con el azúcar y tal pero como estamos utilizando huevos naturales pues tenemos que hacer este proceso para quitar la salmonella encendemos la placa pintura cerámica para que empiece a calentar el agua y lo que hacemos es poner nuestros 75 gramos de azúcar y los huevos ya sabéis los huevos siempre que podáis en un bol anteriormente por si tiene alguna cascaria o algún resto del huevo que no nos interese aprovechar pues lo podemos lo podemos retirar antes de que caiga la cazuela que es mucho más complicado y vamos a utilizar una espátula para empezar de forma inmediata a revolver nuestros huevos con el azúcar empezamos a mover removemos constantemente para evitar que el huevo se nos cuaje si si veis que tenéis algún hilito que se haya cuajado o algo por el estilo lo podemos pasar por un colador siempre que salvemos la mayor parte del huevo si veis que la mitad del huevo está cuajado pues dejáis que se cuaje y hacéis un merengue o una tortilla dulce o lo tiráis obviamente pero desde luego algún hilito así que admite que se salve siempre que se pase por un colador lo que tenemos que tener claro es que el agua no tiene que burbujear ni hervir en exceso se tiene un fuego medio para que vaya el tema controlando y no se nos haga el huevo rápidamente porque si no no vamos a tener tiempo ya sabéis que el huevo cuaja muy fácilmente le he medido y actualmente está a 37 grados entonces seguimos midiendo tranquilamente varias veces hasta que consiga los 63-64 grados que quiero pasados unos ocho minutos más o menos y conseguida la temperatura de 64 grados más o menos lo que hacemos es igualmente colar el huevo por si hay alguna viruta para no encontrarnos la luego en el tiramisú si veis hay algún golpecito de como de huevo cuajadito que eso no lo queremos entonces con un coladorcito lo colamos fácilmente lo ponemos en un vaso batidor y lo mezclamos bien hasta que tenga el punto de letra como veis siempre queda alguna es normal que queda algún resto así de huevo y lo evitaremos para que se mezcle nuestro tiramisú aunque luego con la batidora seguramente también se perdería en la masa pero siempre que quitemos los posibles restos mucho mejor hemos colado nuestro huevo como veis ya no queda ningún resto de posible de huevo y lo que vamos a hacer es poner el colorante rojo dentro de el huevo así estará totalmente uniforme cuando lo vayamos a dar a nuestro tiramisú ese ruido es el tubo no crees que soy yo se está acabando ya el colorante puesto el colorante ponemos nuestro nuestra varilla en la batidora de mano en este caso porque tenemos muy poca cantidad si tenemos el vaso de la grande y te sirve pero tan poca cantidad no lo va a coger bien entonces lo hacemos con la batidora de brazo hemos conseguido el punto idóneo que ya un punto de letra bien espesito así es una mayonesa coloreada y lo vamos a dejar reposar entre 40 minutos a una hora para mezclar junto con la mezcla de chantilly y el mascarpone ponemos pasado una hora empezamos se podría hacer un poquito antes pero bueno como sólo va a ser cinco minutos más o menos ponemos el mascarpone y ponemos nuestra nata nuestro chantilly cada uno lo que le vaya a poner nuestra grasa vegetal un poco el líquido que haya conseguido cada uno de acuerdo vale ponemos nuestra ya sabéis que se puede hacer con patria de mano también no hay ningún problema pero bueno siempre que contra mejor tengáis aparatos mucho mejor entonces vamos a batir un poquito y cuando ya esté todo mezclado homogéneamente pondremos nuestra mezcla que teníamos del huevo y el colorante nada dos minutos después por eso es bueno a veces tener estos aparatitos vamos a poner nuestra gelatina de huevo que en el frigorífico se ha quedado muy solidificada y lo mezclaremos si viéramos que necesitamos o no queda el color adecuado podemos añadir un poquito más de rojo pero tampoco necesitamos que sea un rojo penetrante si es en ese caso es un rojo sandía y este color ha dado que quede un poquito más suave va a ser más que suficiente después de ocho minutos hemos añadido un poquito colorante eso sí ha quedado rosita rosita como una sandía lo podemos haber puesto más rojo pero nos parecía también exagerado presentación se puede coger cuadrado redondo en este caso va a ser redondito cortamos nuestro bizcochito si no tuviéramos una representación podemos hacer un con un platito un vaso un bol grande un poco al gusto de cada uno de acuerdo no hay ningún problema que tenga que ser siempre un aro de presentación lo podemos recortar con un cuchillito alrededor de un plato de un bol grande etcétera etcétera y para ir montándolo bien ponemos el aro tengo un poco de colorante en los dedos no crees que mataba a nadie pero ya sabéis cómo es todo el colorante a veces que mancha y lo que vamos a hacer es poner el aro de presentación para ir subiendo alturas con el licor de nuestros amigos de gananjin que en este caso es el de sandía ya sabéis con un poquito de cáñamo y ágave vamos a mojar nuestro bizcocho y después yo tengo no es fácil de encontrar con lo cual no hace falta ponerla pero yo le voy a poner un poquito de mermelada de sandía que he conseguido y entonces le voy a poner también un golpecito de mermelada de sandía antes de poner nuestro chantilly rojito el que no pasa absolutamente nada porque ya con el licor es suficiente pero bueno para darle un golpecito más de gracia lo vamos a hacer nosotros ya que tengo la mermelada de sandía la voy a poner con un pincel de silicona si es posible empapamos bien nuestro bizcocho sobre el que vamos a poner después posteriormente en este caso un poquito de mermelada de sandía pero que es totalmente opcional lo que no tienes que hacer es cambiar el sabor no pongáis una mermelada de fresa porque nos desvirtuaría totalmente el sabor del licor y de nuestro tiramisú vamos a darle bien que se empape que quede bien empapadito y le vamos a ir poniendo ya no sabes como huele parece que estás comiendo una nube de sandía un helado de sandía un chile de sandía maravilloso ponemos ahora nuestra mermelada de sandía que tenemos tenemos un poquito tampoco nada es una capita fina con la boquilla empezamos a esparcir nuestro chantilly ponemos el chantilly y como buena sandía pues tiene sus pepitas ponemos unas pepitas pero en este caso de chocolate y totalmente comestibles nos ponemos un poquito al azar no hace falta poner una exageración si no nos tenemos que encontrar pues eso como en una sandía pepitas nada de una cosa exagerada así más que suficiente y pondremos nuestra capa de bizcocho por encima con cuidadito apoyamos y lo mismo vamos a remojar la vamos a aplicar un poquito más la ponemos un poquito de chupito de sandía de nuestros amigos de ganadín y ponemos también otro poquito de mermelada de sandía y otra capita y otra capita pues está la etapa superior lo que vamos a hacer es intentar dado que va a ser un tiramisú un poco anárquico y en este caso es de sandía lo que vamos a hacer es darle un poquito de copete con lo cual vamos a intentar hacer una semiesfera en la cual quede más redondeadita para que parezca un poquito sandía nuestro tiramisú volvemos a remojar bien y lo que voy a hacer es cortar dos discos o un disco más pequeño que el que había y otro disco más pequeño que el que había que se ponga después y así para intentar hacer otros dos pisos en los cuales hagamos una semiesfera fácilmente ya en la que sería la etapa superior como que además de una semisfera ya no hemos puesto al final chantilly porque vamos a poner un disco que es un poco más pequeño luego podemos otro más pequeño como veis hemos ido cortando está el último piso cortamos un poco más pequeño hemos puesto otro y ya este es el último que vamos a poner que encima lo hemos hecho hasta ya de los recortes que quedaban tenemos nuestro tiramisú de sandía que hemos dejado en el frigorífico durante 24 horas y ahora vamos a hacer la cubierta de color verde lo que sería la cáscara de nuestra sandía vamos a utilizar colorante amarillo colorante verde puede ser que utilice unas gotitas de colorante negro dependiendo si queda muy verde muy verde muy verde para ponerlo ya hay sandías que son muy claritas de verde pero bueno aquí aún nuestras sandías siguen siendo las negras y entonces bueno pues siempre dar un tono más oscuro del verde y cuando terminemos lo dejaremos reposar en el frigorífico ya la tarta termina de otro par de horitas para que se comparte en nuestra cáscara en primer lugar pondremos los 100 gramos de azúcar en polvo en nuestro vaso batidor o donde lo vayamos a batir cada uno nuestra nuestra mezcla tenemos nuestra nata encima del azúcar y empezamos a batir ya sabéis también se podría empezar a batir y añadiendo el azúcar glass pero en este caso lo vamos a hacer así lo primero que vamos a hacer para romper el blanco es añadir una gotita de amarillo así cogerá mucho más fácilmente el colorante verde hemos hecho unas gotitas de amarillo tampoco se necesita tanto o sea poner como un tercio de una cucharadita de mocha o algo por el estilo y si no un chorrito pequeño y empezamos a batir hemos conseguido que rompa un poquito el blanco tampoco necesitamos que se ponga amarillo sino que rompa entonces empezamos a poner el verde el verde le vamos a añadir en este caso todo el tubito y dependiendo como sea tenemos que poner un poquito más o como os he dicho unas gotitas de negro ya coloreado nuestro chantilly hemos sacado un poquito y el resto lo hemos puesto en el frigorífico para que se mantenga frío y no se nos venga para abajo y hemos sacado ya nuestra tarta sandía que como veis es tiene un color auténticamente de sandía hemos quitado la representación y como veis delicioso delicioso que parece auténticamente bueno sandía es obviamente entonces ahora lo que vamos a hacer es con el chantilly verde cubrirle para hacerle nuestra cáscara y darle una forma semisférica para repartir nuestro nuestro chantilly verde lo podemos hacer con espatulitas o con una manga pastelera yo lo voy a extender primero con una manga pastelera obviamente ponernos guantecitos porque como tiene bastante colorante pues al final siempre nos vamos a manchar y luego nos cuesta quitar un poco el colorante muchas veces de la piel lo que hacemos es llenar nuestra manga pastelera ya sabéis cortamos como la otra vez y empezamos a repartir ponemos nuestra tarta en un plato giratorio que nos ayudará muchísimo al reparto de nuestro chantilly por la misma empezamos a darle el chantilly mientras giramos prácticamente los laterales con cuidadito terminamos esta zona y nos encargaremos ya de la parte superior luego con una espatulita de plástico o cada uno con el utensilio que quiera se puede hacer también con un naipe que es fácil si tenéis una carta una cartulina cualquier cosa así nos vendrá muy bien para hacerlo sigo toda la parte de arriba y ya prácticamente la terminamos con la ayuda de una espátula que son muy económicas de estas de pastelería nos va a venir muy bien si no tuvierais lo he dicho una carta una cartulina hasta los profesionales utilizan muchas veces más una cartulina que esto de plástico que es peor pero bueno amasamos un poquito como veis y terminamos le damos ya lo que es la zona lisa para darle la semisfera ya tengo la esfera terminada la sandía lo que pasa que tiene un color uniforme que recuerda poco a una sandía en sí al final le está mejor por la brochita ponemos unas gotitas de colorante verde en la brochita y vamos a dar unos golpecitos para arriba como que fueran nuestras rayitas de la sandía y ya si queremos dar el último golpecito para que quede prácticamente como una auténtica sandía después de ya el trabajo que nos hemos dado aquí dando un poquito de colorante con un gotero vamos dando unos golpecitos que escurra y como veis quedan lo que son las rayas de nuestras sandías que normalmente suelen ser las que no tienen pepitas pero bueno queríamos darle ese golpecito para que parezca una sandía total ya lo único que nos queda es rematar un poquito ponerla al frigorífico que se endurezca a nuestro nuestro chantilly exterior hay momentos en que uno está satisfecho de los trabajos hechos yo siempre estoy satisfecho de lo que hago por intención pero esta es una de las tartas que más satisfecho estoy con nuestros amigos de carnagin y su licor de sandía que tiene cáñamo hemos hecho una tarta que queda deliciosa tengo unas ganas de que se asiente ponerlo en el frigorífico y poderla cortar para enseñar la de bueno no lo podéis imaginar hace tiempo que no salía de cara a la galería en los vídeos pero creo que merece la pena con con esta con esta tarta que hemos hecho de sandía de tiramisu de sandía ahora en cuanto esté fría os la enseño totalmente opcional y para darle un golpecito de brillo y de impermeabilidad a nuestra tarta o pastel lo que vamos a hacer ahora es hacer un jarabe con agua y azúcar para dar una capita brillante y que le protege sobre todo que de brillo a nuestro chantilly por encima y le proteja 50 mililitros de agua 50 gramos de azúcar para hacer nuestro almíbar o jarabe lo que vamos a hacer es poner un cazo al fuego ponemos el azúcar y ponemos el agua y ponemos el azúcar también y sin tocar dejamos a fuego medio hasta que se forme una mezcla homogénea pasados cuatro minutos como veis ha perdido bastante esa se ha conseguido una mezcla bastante homogénea pero se ha evaporado parte del agua apagamos el fuego y vamos a dejar que se atempere porque si lo pusiéramos en caliente obviamente nos machacaría nuestro nuestro chantilly entonces vamos a dejar tranquilamente que se atempere y opcionalmente obviamente si queréis darle unas gotitas de verde para que quede más brillante y verdosita la cáscara de nuestra sandía pues bien si no pues simplemente daría un poquito más de brillo pasados tres minutos ya se atempera un poquito nuestro jarabe lo que vamos a hacer sea una gotita para dar un golpecito solo un golpecito verde no queremos un poquito ahí y se resiste la gotita ahí perfecto eso lo que queremos una gotita vamos a removerlo empecemos a darle vueltecitas y conseguiremos que nuestro jarabe coge ese colorcito verde queremos un verde intenso queremos un verdecito que ayude a fortalecer el verde de que tenemos en el chantilly pero que no le colore en exceso después de algunas horas en el frigorífico como veis ya está muy bonito perfecto lo que le falta es ese golpecito de gracia del brillo de la piel de la sandía que no haría falta pero bueno por cabezonería no nos pasa nada por poner un poquito de sirope el que hemos hecho anteriormente y que le hemos puesto ya frío y con ayuda de una brocha lo que necesitamos vamos a hacer nos ponemos por si acaso unos guantes le damos con la brochita no necesitamos tampoco darle mucha caña al pastel sino simplemente con cuidado así vamos dando un poquito y le damos una mano a todo nuestro pastel bueno y nuestra sandía ya hasta brilla lo que le faltaba de lujo como veis nuestro pastel o tarta de sandía de la crema con cáñamo de nuestros amigos de carnallín lista para llevar a la mesa deliciosa no lo siguiente igual a nuestro pastel o tarta como lo queréis llamar de sandía ya hasta brilla el último golpe que veíamos que había quedado un poquito mate la piel pues ahora ya hasta nos brilla como una sandía de verdad que podemos decir delicioso un tiramisú totalmente anárquico ya nuestro aire pero con una deliciosa deliciosa crema de nuestros amigos de carnallín de sandía con cáñamo que le da encima un toquecito especial una sandía mucho más rica que las normales que decir ahora pegaré un cortecito para que veáis cómo queda por dentro y lista para llevar a la mesa ánimo y al fogón obrador o cada uno lo que quiera o al huerto en este caso que parece una sandía es decir espectacular el que crea que eso no es una rodaja de sandía que venga adiós y lo vea con su cortecita verde su carne roja sus pepitas de chocolate hemos hecho un poquito de ese césped de unas sandías de chicle y de gominola para terminar la decoración no estoy emocionado con esta tarta porque ha ido evolucionando a medida que le hemos ido haciendo gracias a nuestros amigos de carnallín con su crema de sandía que parece un poco complicado poder hacer un plato o una receta que fuera súper chula y tal y no es que haya sido chula sino que ha salido espectacular al menos para mi gusto ánimo y simplemente deseando poder probar este delicia de sandía o crema de sandía de nuestros amigos de carnallín con cáñamo que encima le ha hecho un sabor delicioso a nuestra a nuestra tarta igual a la el corte de nuestra sandía como veis con su cortecita sus pepitas de chocolate también hemos puesto en la decoración unas gominolas de sandía también un chicle de sandía y obviamente nuestra crema black queen de sandía que con su caña mito y su delicia lo podemos decir estoy súper emocionado con esta tarta porque ha quedado fabulosamente bien y y y Gracias por ver el video.